Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Con todo lo sucedido anteriormente, esta cancha se nos había dificultado no solamente con el resultado, sino con el juego. Entonces, atendiendo esas realidades, creo que hoy fuimos un equipo aplicado, un equipo bastante compacto, jugando contra un gran rival. No voy a desvenecer lo que hizo el rival. Tal vez no son los equipos tan finos con la pelota, pero sí fuimos muy determinados. Sí, el equipo estuvo muy compacto y a veces cuando no se puede ganar jugando de la mejor manera, sobre todo de la forma en que puede Toluca, hay que hacerlo de otras maneras. Y hoy se encontró el camino. Creo que es una victoria merecida, aunque realmente, te digo, tenemos un gran equipo que juega muy vertical, que tuvo sus situaciones también. Pero es importante, no por el resultado, por romper una racha en esta cancha, sino rectificando o ratificando el camino que hemos tomado. Yo digo que el torneo pasado, porque este es un complemento de lo que venimos haciendo y quiero que me deje a contento. Los chicos trabajaron bien el partido, me hicieron la victoria, me hicieron de gran manera y aplaudo esa circunstancia con su situación. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Ignacio Alba, de TUDN. Adelante, Ignacio, buenas noches. Gracias, ahí me escuchan. Saludos, buenas noches. Adiós. Saludos, buenas noches. Saludos, buenos dos, buenos noches. ¿Qué? Si el equipo está más equilibrado, entonces te da para pensar que podés tener una mala situación en el torneo, pero porque es fútbol, es difícil mantener siempre una hegemonía, estar arriba, pero bueno, vamos a ir teniendo, el equipo viene sumando buenas características, buen funcionamiento, viene sumando jugadores, entonces eso es lo que me deja más tranquilo y me aleja de sentir o tener esa percepción que vos tenés, entonces el fútbol puede pasar absolutamente todo, pero bueno, está en nuestras manos el no ceder, el seguir trabajando por el mismo camino, con humildad, con mucha responsabilidad y con objetivos muy, muy claros. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Miriam Villamar, de colaboradoras, adelante Miriam, buenas noches. Buenas noches Germán, preguntarte, pues, ¿cómo te sientes después de este gran partido? Llevan una racha ya de tres partidos, que el final de la jornada pasada, el gano los había dejado en la primera posición, ¿te sientes confiado Germán en este partido? A comparación del anterior, ¿sientes que tienen algo más entre el torneo que los puede llevar a conseguir el campeonato esa vez? Sí, yo también, ya, pensar en un campeonato hoy es prematuro, un mundo, todos jugamos para alcanzar ese objetivo, pero hay que ir, hay que ir sumando, me tiene contento el trabajo, me tiene contento la respuesta de los chicos, hay un grupo, te digo, recién tiene dos capacidades que tiene el grupo, que son naturales, la mitad y el compromiso, entonces, eso aún no me llena de ilusión, pero bueno, hoy, me digo, el torneo está en bañales y no me voy a apresurar, estamos trabajando día a día, partidos partidos, semana a semana, tenemos que ir fortaleciendo algunas cosas, y la verdad, estoy contento, estoy contento por la respuesta, estoy contento porque los resultados se han dado, y cualquiera que se ponga en este lugar a responder preguntas mentirías y si dijera que no están pensando en un título, pero hoy es prematuro, sí, entiendo que nos vamos a acluyar en algún punto del torneo, en fechas dobles, con arquivos que también son importantes, y visitas complicadas, partidos en casas complicadas también, entonces, no, vamos paso a paso. Siguiente pregunta, saludamos a Ricardo Aguilar de PESPOR, adelante, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rufián? Gracias, gracias. Oye, preguntarte lo que tienes acerca de, que aún no empecé a los partidos, a la parte de las últimas de la vida, y en una de las posiciones que hay en el equipo, de esta manera, hoy, se puede hablar que, que hoy, que, bueno, es, se ha nombrado la tarapita, la puntuación que hay en el equipo, y, te sé, contamos, ¿es, a ver, si, en el estado de Israel y el que, en el estado de Israel y el que, yo, con el equipo ahí, y, como se hace en la situación, Bien, Ricardo, los abuelos vienen trabajando muy bien, es una muy buena pretemporada, es un chico muy aplicado, tuve algunos inconvenientes en el torneo pasado, pero yo lo situaba en un plano muy natural de lo que estaba viviendo, de las circunstancias y demás. Hola, ¿cómo puedo hacer bien la pretemporada? Está muy firme, está muy sólido, no tengo titulares y suplentes, tengo un plantel donde uno, gracias a Dios, puede echar mano de todos y tener la confianza. Me da mucho gusto que le esté yendo bien en el sentido en que pudo apuntarle lo que él quiere y uno de sus potenciales es una buena diestra. Y sí, sí le ha salido un partido anterior, este partido, para nosotros no es una sorpresa, sino es un grato presente que le está pasando. El tema de Barberi se empezó a calabrar la cancha, no es una superficie a la que estén acostumbrados, llegó bien, pero se empezó a sentir un poco pesado de posteriores, entonces tampoco tenía sentido arriesgarlo un plato más. No, tenemos buenos recambios, como digo, no hay titulares, sino un plantel que hoy se complementa muy bien y está a concluir. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Rodrigo Peñero, de Tijuana. Adelante, Rodrigo. Gracias, un gusto, un saludo, una buena noche. Pues tú como alumnado, con la primera pregunta, en relación a tu rival, ya acercaste a lo que es el chuve de Tijuana, realmente encontraste a un Tijuana como lo habías trabajado, y en el segundo tipo de Tijuana me acuerdo mucho con los cambios, no les cae el gol, pero ¿cómo es todo este Tijuana y qué hagan lo que es el resto del torneo? Veo que hay un equipo que está en proceso de trabajo, en la realidad, a veces cuando un técnico hace cuatro cambios de un partido a otro, nos sorprende por los resultados anteriores, pero que tiene donde echar mano, me parece que es un plantel, que a medida que vaya pasando el torneo, puede ir encontrando un mucho mejor funcionamiento. Pero bueno, eso no me corresponde a mí, creo que es una pregunta para Robert, que es un técnico ya probado en el fútbol mexicano, va a saber utilizar su riqueza para poder salir de esta situación. Dos últimas preguntas, solicitamos por favor que apaguen sus micrófonos, los que nos tienen perdidos porque se está metiendo un ruido, y saludamos con mucho gusto a Orlando Castelán de Sistema Informativo y Deportes, adelante Orlando. Gracias, Mauricio. Buenas noches para todos. Buenas noches, Fernan. Buenas noches, gracias. Fernan, ¿hoy con qué calidad te vas para lo que viene para la siguiente jornada, para que es un campeón, más allá sí puede ser una gran prueba para ti también y para tu jugada, y para tu jugada, ¿cuál es el que ha costado hoy en estas tres jornadas? La tarea es simple, en realidad. Primero es la recuperación de los jugadores y después ajustar sobre nuestro juego. Vamos a ir a otra salida muy complicada, a una cancha difícil, contra un equipo que también supera en tiempo el trabajo. Pero la idea sigue siendo monismo, enfrentar a un rival complejo, difícil, en una cancha, que tal vez podamos jugar un poco más, y el control de la estructura y la forma para poder ver cómo las demás son equipos que es difícil hacerle daño. Y también encontrar esa estructura futbolística para que ellos no obtengan la posibilidad de hacerle daño. Entonces, creo que el partido en cierta forma está trabajado, el medio ya está atendido, hay cosas que van saliendo, hay que ver cómo responde Parvieri, hay que ver cómo responden los chicos, Claudio terminó también con una adolescencia en la pierna, algo natural, me parece, de la superficie, nada dramático, hay que ver con una evolución allá. Y eso, bueno, gracias al plantel, hoy puedo tener alguna variable más para poder contrarrestar a un rival en lo que se avecina, ese es el trabajo de la seguridad. Gracias. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a David Villanueva de Report TV, adelante David. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias, Claudio. Este, gracias, Hernán. ¿Te gustaría preguntarte algo, un saludo, perdón, tal vez, ¿crees que han sido los puntos más fuertes, los puentes, los han llevado? No, 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 no te estoy, está bien, está bien, está bien, perdón, perdón. Ah, pues, ¿te ha hecho bien? ¿Puedo aportarlo? Sí, sí, sí. Ah, ok, ah, preguntarte, este, ¿cuáles han sido, cuáles han sido los puntos más fuertes, los cuales nos han llevado a estas victorias, a estas victorias de no querer soltar la posición, pues sí, la posición número uno en la tabla de posiciones, y te sientes confiado en, te sientes confiado con tus normas, técnicas, estrategias, y con las normas tenidas para los siguientes, ¿qué es lo que pasa? Mira, David, uno confía en lo que hace, en el trabajo que plasman los chicos día a día, en la metodología que se aplica, en los formatos que tenemos, en las discusiones que somos parte del cuerpo técnico, en cómo mejorar algo, uno confía en el trabajo, confía en la voluntad de los chicos, en lo que están haciendo y lo que representan día a día. Hoy tengo un plantel y se los dije a ellos, el cual me siento orgulloso, no importa el resultado. Fue una temporada buena, muy buena, pero la actitud de ellos y sus formas fueron mucho mejor. Entonces, creo que el trabajo de uno se traslada en, sí, en resultados, pero en el accionar de ellos, uno trasciende a través de los jugadores. Llega un momento donde uno ya no tiene control y lo que se plasma en la cancha es trabajo, es esfuerzo, es voluntad, es humildad, es ganas de trascender. Entonces, sí, estoy tranquilo. Estoy con mucha confianza en lo que están haciendo y en lo que estamos haciendo, de lo que se está aplicando en el día a día. Pero, confíense en eso, en los resultados, en que ya el camino está allanado y listo. Yo creo que hay un camino largo todavía por recorrer, por expresar, por hacer, por esforzarse, van a haber piedras en el camino y hay que saber su plazo. Entonces, nosotros no podemos ponernos los pies en la tierra. Lo que dije recién, lo mejor que me ha tocado en esta etapa es encontrar un equipo humilde y dispuesto a escuchar, a trabajar, a hacer, a probar. Y me parece que es una cosa más agradable para un cuerpo lento de eso.